Buenas tardes a todos, estamos una vez más en el anfiteatro, anfiteatro de la reforma y vamos a hablar de algo muy importante que es el legado Lomas, así como hubo un inicio con la mística Lomas, hoy es el legado Lomas y el legado Lomas tiene que ver con algo muy especial, yo digo que de Lomas no se van nunca porque el alma queda pero tenemos muchas personas, muchos futuros profesionales y vamos a escuchar un testimonio de cada uno de ellos, de cada uno de los Brand Team, representando a muchos de los que hoy se van a graduar acerca de cómo fue la experiencia Lomas y también que nos, no, primero que le dejen un mensaje a Marketing segundo, cómo fue la experiencia Lomas, así rápido y tercero, un legado así, un mensaje para la facultad Bueno, Lomas es tu casa, es tu segunda casa, te vas a ir, vas a volver, vas a ver las cosas distintas y te vas a sentir igual que siempre La educación pública es de calidad, es excelente, no tenemos que enviarle absolutamente nada a nadie tenemos que sentirnos orgullosos de ser de Lomas, de lo que tenemos, de lo que conseguimos y de lo que vamos a seguir consiguiendo porque tenemos por delante muchísimas más cosas Representemos a Lomas con la frente en alto, orgullosos de lo que somos orgullosos de quizás ser la primera generación con un título universitario en la familia así que, eso, la verdad que también es muy emocional, esto es increíble, no se ve en ningún lado así que disfruten, siempre, siempre disfruten y estén orgullosos de donde salieron y de lo que son Bueno, gracias Maxi, ¿qué le decís a Marketing? A los chicos que tienen Marketing y van a hacer dirección como última materia, ¿no? Lo mismo, tengan un equipo atrás que los fortalezca, que en las debilidades los empuje y que puedan superar esas debilidades no intenten hacer todo, deleguen, compartan el laburo porque es imposible querer hacerlo todo necesitas de un equipo atrás y es lo fundamental Como en la práctica, cuando dirigís una empresa no sos vos, es un equipo Y más allá del equipo, el cuerpo, aprovechan el cuerpo de docentes que son increíbles, los tutores son increíbles siempre te van a encaminar, siempre te van a guiar, siempre van a dar algo más por vos para que vos puedas dar más Aprovechenlos, la verdad que son gente increíble, tienen una capacidad increíble, pero más allá de eso son personas hermosas son personas hermosas y que no te las vas a cruzar en todos lados, así que aprovechen eso Muchas gracias, Nacho Bueno, la experiencia Lomas, yo creo que como muchos acá vamos a decir que nos sentimos en familia Esto de pertenecer al barrio, de tener un grupo tan grande de amigos y de compañeros que a su vez se les agrega un valor increíble en la facultad y creo que quedamos muy bien posicionados para nuestra futura carrera profesional Me parece que son cosas que se viven en Lomas que no se viven en otras facultades Teniendo amigos que han estudiado ciencias económicas en otras facultades Estas cosas no se viven, no se viven Así que no se consigue, si no es en Lomas No se consigue, en Europa tampoco No, en Europa tampoco Menos todavía Y bueno, a los chicos de marketing, nada, decirles que si pueden llegar con un equipo de amigos lo van a disfrutar muchísimo más Se puede, nosotros hemos armado el cronograma y parecía imposible Parecía realmente imposible Pero se puede, hay que organizarse, hay que delegar, hay que confiar en el equipo Pero por sobre todo hay que disfrutar Porque es una materia que se tiene que disfrutar Así que bueno, para adelante Muchas gracias, Dani Bueno, arranco por el legado para los chicos de marketing Fundamental lo que vinieron charlando los chicos La formación del equipo Ya están preparados Marketing te prepara para dirección El trabajo es intenso Pero es valor agregado de lo que ya hicieron en marketing Y profundizar la coordinación en equipo Y obviamente el conocimiento compartido y el aprendizaje Gracias, Daniel Hernán Bueno, buenas tardes a todos Yo creo que en primer lugar lo que tiene que ver con el mensaje para los chicos de marketing Es que dirección es una materia que tiene muchos desafíos Incluso algunos son más complejos que los que se van viendo a lo largo de marketing Y que fundamentalmente trabajen en equipo Se apoyen en sus compañeros, en las fortalezas, en las debilidades Y una recomendación mía es que la cursen sola, la materia Que no se sobrecarguen con muchas Porque son trabajos muy complejos Que requieren mucha dinámica y mucho esfuerzo Por otro lado lo que tiene que ver con la mística Lomas Y el legado de Lomas Yo creo que sobre todo estas dos materias le agregan mucho valor a la carrera Y cuando estás en la recta final te diste cuenta que sumando estas dos materias Y alguna que otra más Es donde más te quedan conocimientos Más te quedan conceptos Y de alguna manera se puede posicionar a la facultad de una mejor manera Y como habla Gabriel muchas veces Compartir y seguir ligados a la mística Lomas Muchas gracias Hernán Cintia Bueno, con respecto al legado para los chicos de Lomas También tal cual, trabajo en equipo, fundamental Hay que respaldarse en el trabajo con sus compañeros Contar con sus tutores Que son los que te van a ayudar a encaminarte A lograr alcanzar esos trabajos Que a veces uno llega a un último momento y dice No, no puedo, no puedo Y ellos te dan ese empujoncito como para llegar Y para poder salir adelante Practicar, practicar muchísimo Sobre todo lo que es las exposiciones Administrar los tiempos Es algo que también es muy importante No solamente en las exposiciones Sino para poder estudiar para las evaluaciones Y para los trabajos Y la experiencia de Lomas La verdad que fue sumamente hermosa para mí En mi caso particular Yo fui madre Mi hija camina acá dentro del campus Y es como nuestro segundo hogar Yo no me voy a ir de acá Claramente no me voy a ir de acá Y voy a inculcar a todos los que se me rodean Que Lomas es lo más importante Y lo que tienen que venir acá es conocerla Y estudiar Y que van a salir grandes profesionales de acá Bueno, muchísimas gracias a los cinco Ustedes representan a casi 20 Que hoy se gradúan Y si bien, bueno, el mensaje es para todos Como se trata del legado Lomas Y de los que se gradúan Bueno, los vamos a nombrar seguramente En cuatro horas, embajadores Así que sean buenos embajadores Y bueno, Lomas, Lomas, Lomas